Pues el publicano estaba ahí, y el fariseo también. El fariseo dijo, en su oración, ¿sabe qué dijo? Yo diezmo, yo ofrendo. Habló de las dos cosas, ¿verdad? Diezmar y ofrendar. Y Jesucristo dijo, no sean como ellos. Aman esto, pero las cosas son ordenadas en Dios. ¿Usted quiere tener victoria? Amén. Cuando usted diezma en el orden de Dios y ofrenda en el orden de Dios, primeramente le voy a explicar lo que son los diezmos de Dios. Usted agarra su sobre, pone lo que Dios le puso. Una de las cosas que tiene que aprender hoy, esto no es obligado. En el tiempo de la ley era obligado. Si usted por obligación da, no le recibe Dios nada. A la vez decir, puede. Usted no puede que porque yo le diga, hermano, usted tiene que diezmar. No, no, no. Un momento, usted no lo haga. Esto nace del corazón acero. Aunque sería una ley escrita por Jesucristo, dejar de hacer aquello y lo otro, hacerlo aquello y lo otro, lo mismo, es bueno. No dejar de hacer una cosa. Ellos dejaron de hacer las obras, las obras del Espíritu, las obras de Dios. Y se dedicaron al diezmo nada más. Pero aquí vemos una, un diezmo y una ofrenda sin fruto, sin beneficio. ¿Verdad que no hubo ahí nada? Porque Jesucristo les tuvo que decir, ¿Era necesario ustedes, fariseos, hipócritas, les dice, escribas y fariseos, hipócritas, dejar de hacer de él lo que estaban haciendo, dando culto a Jehová, Dios ofreciendo y haciendo la voluntad y apartarse de él por diezmar? ¿Era necesario hacer eso? Esto es lo que les está explicando. No era necesario, le digo, de que ustedes dejaran de diezmar o dejaran de enseñar, de presentarse, a hacer las cosas como son. Tienen que hacer justicia, misericordia y diezmar. Las dos cosas a la vez que Jesucristo les enseña. Entonces, Jesucristo, ¿a qué vino? ¿A enseñarle al pueblo de Israel o vino a enseñarle a los argentinos? Oiga, oiga lo que está diciendo usted. Él vino a enseñarle a todo aquel que cree en su nombre. Esto es de creyentes. Hermano, esto no es que lo obliguen a usted. Hay iglesias donde usted lleva, y lo primero, mire, quiero una oración, pero dice, conforme a los años que tenga el hermano o la hermana, así póngale un dólar por año, cinco dólares por año, o lo que usted siente en su corazón, pero que vaya de a cinco para arriba. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Eso si no lo enseño yo. Eso es antibíblico. Y mucha gente, ahorita mismo, en esas iglesias, viera el hermano. Filas en las pobrecitas a la gente, ¿verdad? Porque ignoran la palabra. Y están cayendo en lazos del diablo y de gente cañadora. El dar para el Señor es voluntario, porque ¿sabe qué dice la Biblia? La hermana amada creo que se recuerda de un texto. El mejor estar que recibir, creo que está en Romanos, no. Hechos, ¿verdad? Léalo, léalo hermana amada, léalo. Usted que ya no tiene esa cita, es que esa se me había ido a mí. Libro de los Hechos. Y oiga qué lindo lo que dice. Yo lo quiero trasladar a usted para que usted no dé con tristeza. Es más, si usted se saca su dólar y le da con tristeza, no está recibiendo nada. Usted se está diezmando con tristeza o por obligación, no va a ser. Por eso no recibe la bendición. Esto tiene que creerle a Dios uno. ¿Cuántos de aquí de los que están hermanos de la iglesia? Porque yo sé que la iglesia diezma y ofrenda. Oiga, ¿se ha quedado usted sin recibir recompensa de lo que Dios prometió? Y lo que Dios promete, lo cumple. ¿Por qué no es hijo de hombre para que mientan hijos de hombre para que se la mientan? Lo que pasa, ¿sabe qué es? Que nosotros no le hemos creído y lo hacemos porque el hombre dice. Esto lo tiene que hacer porque usted, Dios, le pone el sentir en su corazón. ¿Qué es eso? Entonces usted va a obtener y va a ver con sus ojos. Porque mire hermano, cuando usted da, lea a lo hermano. Dice, en todo se ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es la que recibiste. Las palabras, no dijo de Juan, ni de Pedro, ni de Pablo. Las palabras del Señor Jesucristo. Y si Jesucristo lo dijo, hermano, ¿tiene peso, tiene valor o no tiene? Más bienaventurado, y oye con bienaventuranza, hermano. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted recibe? Aquí va, Señor. Porque usted me ha dado muchas cosas. ¿Sabe por qué hay calamidad en la gente? ¿Sabe por qué hay pobreza espiritual en la gente? Porque no le ha creído a Dios. No le ha creído todavía. Y una gente que no le cree a Dios, no puede entrar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está lleno de creyentes. Amén. Una de las cosas que cuando yo veo, y si yo me voy, hermano, ciertamente se enfoca y le dice, maldito soy con maldición porque vosotros las naciones todas me habéis robado. Y otros, dice, otros y vosotros, ¿en qué te hemos robado? Mire, nosotros a Jesucristo le robamos en todas formas. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Si Jesucristo nos pasara como por a nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros no lo tenemos como pagado. Pero ni con el tiempo de estar viniendo aquí nosotros pagamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Porque lo que Jesucristo hizo, hermanos, son cosas sobrenaturales para con nosotros. Lo primero que tenemos que ofrendar y aprender a ofrendar y diezmar es nuestro tiempo para Dios. Darnos desamoradamente para Dios. Olvidarnos de lo nuestro por enfocarnos en lo de Dios. Hay gente que dice, yo puedo diezmar mi viejo envío. No es suyo. Es de Dios. El trabajo, ¿quién se lo dio? ¿Lo agarró usted por su inteligencia? Es Dios, el proveedor, el sustentador de nosotros. Y oye lo que dice. Fíjese, note eso. Jesucristo mismo afirma y lo sigue afirmando. Esto, hermano, le da no sé qué a la gente cuando ve el sobrepes. Pánico. Váyese, hermano, por el que a mí me enseñaron esto. Me había enseñado un mensaje de que Cristo viene. Hermano, si usted se presenta delante de Dios, ¿sabe qué me va a decir a mí? ¿Por qué vienen ellos desarmados? ¿Por qué no les dijiste que se podían perder si no desmaban y enfrentaban como el mando? Yo salgo. Desde hoy, como Poncio Pilato, me voy a lavar las manos. Esto no es obligación. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la gente diezma lo que quiere. No es así. El diezmo tiene un orden. ¡Ah! Yo recibí mil dólares, pero como se me hace mucho, el diez por ciento sería cien dólares. Pero es que, si no, no voy a pagar mi teléfono. Voy a pagar cuarenta. Te quedo debiendo sesenta, señor. ¿Quién le digo a usted? Señor, aquí están cuarenta. Porque hay gente que así diezma. No diezma como es. Lo que quiere hecha. Y ahí el señor le dice, tengo que anotar aquí en el libro, me quedaste debiendo sesenta dólares. Y en el libro de las memorias está escrito el robo. Porque allá cuando se pasa el lista, allá va a pasar usted. Yo qué lindo, que yo le voy a decir a mi señor, yo les enseñé, señor. Yo no voy a irme al infierno por no hablarle esto. ¿Sí? Escuche cuidadosamente. Hay de los hombres que torcieron la escritura y le quitaron lo que era hablar de lo de Dios. Eso pasó en el tiempo antiguo, estaban haciendo lo que le daba la gana y vino Jesucristo y los puso firmes. Ustedes les dijo, den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Saben cuándo les está diciendo? Denle al César lo del César porque allá se pagaban impuestos como aquí también se pagan. Quédenle debiendo al tío San y hasta la cárcel va a dar. Al tío San le pagan a usted los que tienen casas también y todos los taxes, los que hacen taxes van que ahí van. Al tío San, ¿verdad? Le están pagando los impuestos, ¿verdad? Y si usted no le paga al tío San, ahí le matan a cobrar al rato. Porque el tío San, ese sí es tremendo para cobrar. Usted, a Dios le roba, pero ¿y al tío San? Yo le dije que yo iba a borrar antes de empezar porque aquí sí va a poner dura la cosa. Dan al César lo del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y no solamente está hablando de su tiempo porque el tiempo nosotros sabemos que nos tenemos que servir a Dios. Entregarnos a Dios en cuerpo, alma, corazón y vida para Él. ¿Sabe qué pasó? Y esto ahorita estamos en los diezmos y le voy a explicar lo que es la ofrenda también porque la ofrenda no va a creer usted que solo es de echar el dólar mascavo y es tú. Tiene el Señor, ahí está el billete todo mascavo. Hermano, una pregunta porque yo esta pregunta ya se la había hecho pero para que haya discusiones hermanos. Para ello se aprende aquí. Ok, una vez yo le dije que del cheque este, ¿cuánto es lo que se tiene? ¿Cuánto es lo que se diezma? ¿El bruto o lo que está en el cheque? Mira hermano, está clarísimo. Si usted gana cuatrocientos dólares en su cheque lo dice y tiene vamos a cuatrocientos y cincuenta centavos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto sería los cincuenta centavos? ¿Un centavo? ¿Cinco centavos? ¿Cinco centavos? ¿Son cuarenta dólares con cinco centavos? Lo de Dios. Está fácil. Y cuando usted lo haga, mire hermano, si esto es lindo cuando uno le crea a Dios, aquí Dios, usted no está obedeciendo los hombres, usted está obedeciendo a Dios. Aquí, para la iglesia se pagan piles, se pagan rentas, se pagan todo. ¿Y de dónde sale? ¿Cree usted? De lo que usted da. Ofrentas y diez. Y oiga de las cosas tan, pero tan, hermano, que esas no las usamos nosotros. Si yo le hablo de las primincias. Y eso, establecido está. ¿Cuánto? Levanten la mano a lo que sabían de primincias. Allá en Guatemala, yo lo aprendí porque yo nací en una iglesia pentecostés cien por ciento. Allá, en Guatemala, usted tenía, hermano, una gallina, el primer pollito que era para el pastor de la iglesia. El primer huevo que salía de la gallina primeriza, el primer huevo se le van al pastor. Y significante, ¿verdad? Pero para allá arriba, es grandísimo eso. No, hay que se muera el pastor. Y oiga, y yo me recuerdo, mi tío decía, de esta milpa, y yo vi la gloria de Dios, y por eso, yo se doy fe y testimonio que Dios bendice. Mi tío, mire, todas las milpas estaban perdiendo y decía, los primeros elotes que yo coseche de esta milpa, señor, serán para el siervo que tienes en la obra. Y tío Orlando venía y así como lo establecía, así lo cumplía, se metía la milpa, nadie me vaya a tocar un elote, se metía el hermano Felipe Efraín Valenzuela, se llama el pastor de la iglesia Príncipe de Paz en la Virgen. Entonces le decía, mi tío, este hermano Felipe, véngase conmigo, porque es el elegido para venir a mi milpa. Yo quiero que bendiga mi milpa y que se lleve los primeros elotes de la iglesia. Yo se los voy a llevar. Y venía mi tío y se metía a la milpa y cortaba los primeros elotes, fíjese, los primeros elotes, los mejores, los más grandes y los metía en un costal. Esto es para usted, pastor. El pastor venía, oraba, santificaba aquellos elotes y aquella milpa y el trabajo de mi tío y se daba aquella milpa, hermano. Azuleaba la milpa y decían, Rolando, ¿y qué abono echaste tú? ¿Qué venenos usaste? Porque todas las milpas allá se están muriendo porque entró la boluga, entró todas esas, hay un animalito que se llama como grillo, a la langostas, esas chiquititas, así que se comen las milpiliadas, cebollos, toda la milpa estaba mala. Mire las milpas de los alrededores, amarillas, de la gente que no conocía de Dios y él les predicaba. ¿Sabe qué es lo que yo hago? Dice, darle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Y sabe qué hacía después de eso? De que le daba los elotes, venía y agarraba el maíz. Ya cuando tapizcaba la milpa y aporreaba el maíz. ¡No!